Aquí estamos, una semana más practicando un poquito de español y espero que también aprendiendo alguna cosilla interesante. Gracias por estar escuchando este episodio a pesar del título. Lo siento, probablemente es un poco demasiado, pero si has pinchado para escucharlo solo puede significar dos cosas. Una, que eres un auténtico fan, cosa que te agradezco mucho y dos, que tengas un problema. Pero por suerte en este podcast no juzgamos, así que bienvenido. Seas el tipo de oyente que seas, nuevo o recurrente, aprovecho para pedirte un favorcillo. Si te gusta este podcast, por favor, déjale una valoración en la plataforma desde donde estés escuchando, ya que eso ayuda a la continuidad del podcast. Bueno, vamos a pasar a introducir el tema de hoy. Mucha mierda y otras cosas de actores, que a pesar de cómo puede sonar, te prometo que tiene una explicación lógica. Primero, te tengo que decir por qué se me ha ocurrido hablar sobre esto. Pues por dos cosas. La primera es que en Edimburgo, durante el mes pasado, en agosto, hubo un festival. Es un festival que se celebra cada año. Y aunque empezó siendo uno, y nos referimos a él como el Festival de Edimburgo, creo que realmente hay varios que tienen lugar durante el mes que pasan al mismo tiempo. Pero, en resumen, es un festival donde la ciudad se llena de turistas. Hay eventos en todos los lugares, de comedia, musicales, acrobacias, de todo un poco, y normalmente llueve. Es muy divertido y siempre hay algo que hacer. Entonces, en uno de los espectáculos que vi, me surgió la idea. Pero la dejé ahí. No le di más vueltas, es decir, no lo volví a pensar, hasta que la semana pasada, una de mis estudiantes me dijo que iba a participar en una obra de teatro. Y fue en el momento en el que le desee suerte. Te voy a contar lo que pasó en un momento. Pero fue en ese instante cuando supe que era algo que quería compartir con los oyentes de este podcast. O sea, sé, contigo. Episodio 104 de Blanca To Go. Mucha mierda y otras cosas de actores. Bueno, volvamos a la historia de mi estudiante. Me dijo que iba a actuar en una obra de teatro el fin de semana y, sin pensarlo, le dije, mucha mierda. Obviamente, la cara de mi estudiante fue un poema y me di cuenta que necesitaba explicarme. Creo que es conocimiento general que los actores son personas supersticiosas. Tan supersticiosas que no les gusta que nadie les desee buena suerte. El hecho de desearles buena suerte significa para ellos mala suerte. Irónico, ¿no? Por lo que en España otra manera de desear buena suerte es desear mucha mierda. Esto es común escucharlo entre actores que están a punto de actuar, pero también ha traspasado las fronteras del mundo artístico y podemos escucharlo entre estudiantes antes de un examen, deportistas antes de un partido o competición importante, etc. Aunque en estos últimos casos el desear buena suerte, simplemente así, también está aceptado. Os digo lo de mucha mierda para que sepáis que si alguien os lo dice, os está deseando algo bueno, a pesar de cómo suena. No le guardéis rencor. ¿Queréis saber por qué decimos mucha mierda? Pues estáis en el lugar correcto, porque tengo la respuesta. Los orígenes de esta expresión se remontan, como casi todo, a hace siglos. Y hay dos teorías, ambas relacionadas con la mierda, por supuesto. Una de ellas tiene su origen en la Edad Media, cuando los artistas ambulantes que iban de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad, veían que en la entrada de la ciudad había muchos excrementos, o lo que es lo mismo, mucha mierda, significaba que había una feria o fiesta importante con muchos animales y por lo tanto el público potencial que podía ir a sus actuaciones era más grande, lo que se traduciría como más dinero para ellos. La otra teoría se remonta al siglo de oro español, que es el periodo que comprende desde finales del siglo XV hasta la segunda mitad del siglo XVII. En esta época eran muy populares los corrales de comedia, que era donde se representaban las obras. En estos días, las personas que acudían a las representaciones eran personas pudientes, con dinero, que normalmente iban de un lado a otro en caballo. Entonces, antes de empezar la obra, era común que uno de los artistas se asomara a la entrada para ver cuánta mierda había ahí, porque si había mucha, significaba que había muchos caballos y por lo tanto muchos espectadores, que era importante porque entonces los asistentes no pagaban entrada, sino que al final tiraban monedas al escenario dependiendo de lo que les hubiera gustado la obra. Y más personas se traducía otra vez en más dinero. Pues esos son los orígenes de desear suerte diciendo mucha mierda. Ahora tiene sentido y no suena tan grosero. O bueno, grosero sigue sonando, pero no suena tan mal, ¿verdad? Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo se desea la suerte a los artistas en vuestro país? Pasaos por mi Instagram. Podéis encontrarme en arroba Spanish with Blanca o escribir un comentario si la plataforma desde donde estáis escuchando este episodio tiene esa posibilidad y decidme, porque estoy muy intrigada. Sé que los países anglosajones dicen rompete una pierna, que es un poco extremo, pero igual si conociera su origen tendría más sentido. Así que si alguno de los angloparlantes que escucha este podcast sabe el origen de la expresión, decidme. Bueno, y ya que estamos hablando de teatro, vamos a ver algunas otras cosas curiosas que más bien son supersticiones de este mundillo. La siguiente que os quiero comentar es una creo que universal y es la de la prohibición de llevar, vestir, algo amarillo en una obra de teatro. Esta la comenté en el episodio 29 en el que hablaba de supersticiones. Os voy a dejar en la descripción de este episodio el enlace a ese otro por si no lo habéis escuchado o queréis escucharlo de nuevo. La cosa es que llevar color amarillo en un escenario se considera mala suerte porque en 1673 el dramaturgo francés Jean-Baptiste Poquet, conocido como Molière, estrenó la obra El enfermo imaginario vistiendo de amarillo. A mitad de la actuación se empezó a sentir mal y murió poco después en su casa. Esta superstición es tan fuerte que he escuchado de algunos actores que no es que no usen el color amarillo en el teatro, es que no permiten que lo vista ningún miembro del público. ¿Excesivo? Cada persona tiene sus manías. Otra cosa que hay que evitar dar a los artistas es un tipo de flor, los claveles. Es normal que los artistas reciban flores antes y después de sus actuaciones, pero nunca claveles. ¿Por qué? Pues por algo que tiene su origen también hace unos años, concretamente en el siglo XIX. En aquel entonces, si el teatro quería continuar con el elenco, los artistas recibían un ramo de rosas. Pero por el contrario, si no querían que los artistas continuaran, lo que recibían era un ramo de claveles. La verdad que cuando te paras a pensarlo, también esta superstición tiene un poquito de lógica, ¿no creéis? La última superstición en el teatro es que siempre tiene que haber una luz, aunque sea tenue y esté algo escondida. Esto es porque a los artistas y productores no les gusta la oscuridad en los teatros, ya que son lugares asociados popularmente con historias de fantasmas. Entonces, dejando una pequeña luz sobre el escenario, se aseguran de que los espíritus no se acerquen. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, como siempre, y que hayáis aprendido algo nuevo. Ahora ya sabéis que os toca. No os olvidéis de pasaros por mi Instagram, ya sabéis que soy arroba Spanish with Blanca, o dejad un comentario si vuestra plataforma de podcast tiene esa opción y decidme qué os ha parecido este episodio y cómo se desea la suerte a los artistas en vuestro país. Os recuerdo también que podéis conseguir la transcripción de este y todos los episodios del podcast, palabra por palabra, con las palabras de vocabulario y la actividad extra, uniéndose a la comunidad de Blanca2Go en mi página web, Blanca2Go.com. Por último, como os he dicho al inicio de este episodio, las valoraciones, hacen posible que este podcast continúe. Así que, si lo disfrutáis, por favor, tomaos un minutito, porque no va a tomar más, máximo dos, y dadle unas estrellitas a este podcast. Si tenéis más tiempo y queréis escribir un par de frases, sería la leche, pero sin presión. Bueno, creo que ya he dicho todo lo que había planeado. Así que, me despido. ¿Hasta cuándo? Hasta la semana que viene. ¡Un abrazo grande!